Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Familia Jamarelli, bienvenidas a su canal. Vámonos para afuera, hoy es el día, hoy es el día en que vamos a arreglar el techo de Agadez, nuestro cuarto. Ya me haría chifar por arena. Salud, salud, salud. Amigas, buenos días, ¿cómo amanecieron? Feliz día, amigas. Como ven, pues ya bajamos lo que es la arena, ya llegaron los albañiles, no sé si alcanzan a escuchar. Miren, acá está la arena, aquí está la carrucha de ellos. Voy a apagar los focos de afuera porque están abiertos. Aquí en la sala hay un relajo, miren, les voy a enseñar para que vean. Miren, puse la cabecera acá para que no se me vaya a polvear. Acá puse el baúl. Y acá voy a apagar los focos de afuera porque quedaron prendidos. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí los apague? Ah, déjenme ver. Ay, no, los prendí, qué loca. Según yo, estaban prendidos. Déjenme que les enseñe acá a ver cómo van. No les voy a tomar video a los muchachos para que no se vayan a exponer, pero aquí les voy a enseñar más o menos para que vean cómo va todo. Miren, todo esto nos ha caído lo de allá del techo para que vean, miren, para que me crean. Ya quitaron todo el enjarre. Dice el muchacho que nomás lo tentaron y de volada se cayó todo. Pero vean todo el desastre que han tirado aquí. Ya van muy avanzados, ¿eh? Tienen como media hora trabajando y ya tomaban todo. Muy eficientes. Bueno, pues aquí vamos a dejarlos para que trabajen. Todo está vacío, como pueden ver, toda la recámara vacía. Hoy no dormimos aquí y pues nada, vamos a seguirle. Y pues sí, amigas, como les digo, hay un relajo por toda la casa. No sé cómo vamos a sobrevivir estos días, pero pues hay que acoplarse, ¿verdad? Era algo justo y necesario que se tenía que hacer. Yo ahorita acabo de terminar de editar un video. Ya se los voy a subir ahí al canal. Ya les edité otro. Tengo dos videos avanzados para que no se me vaya el tiempo a, pues a atravesar con todo esto. Ya tengo, ya estoy prevenida. Y ahorita lo que voy a estar haciendo es que voy a tratar de mantener aquí. Tengo un video pendiente de allá de la cocina. Tengo ese video que subir. Necesito terminarlo. Ayer fui a Casalei y compré unos poquitos de platos que les enseñé. Miren, déjenme que les muestre. Ahorita quiero lavar los trastes de aquí del desayuno. Miren, les voy a mostrar cómo voy aquí con todo esto. Miren, ¿se acuerdan que les dije que iba a comprar? Pues me compré dos tazas. Estas ya las tenía. Y aquí, estos son los platos grandes que ya tenía. Y estos son los que compré. Ya no me faltan otros tres. Y cuatro de estos. Y cuatro tazas. Para ya tener la vajilla blanca. Arriba, como ven, dejé la rosa. Y todos estos los voy a regalar. Todos estos trastes los voy a regalar. Y estos de acá también. Todo eso voy a regalar. Porque ya los niños ya están muy grandecitos. Jalú y al bebé sí le voy a dejar unos dos platitos de plástico. Unos dos vasitos. Pero ya todo lo demás se va. Porque ¿saben qué pasa? Que uno ve todo esto ahí y lo usa. Dicen, no es para los niños, pero sí lo usa. Entonces yo quiero empezar a usar ya mi vajilla bonita. Mi vajilla blanca. Que quede bien bonita. Miren, me voy a echar un pedacito de pastel. Con leche. Le voy a ofrecer a los muchachos a ver si quieren. Voy a partir un pedacito de pastelito. Les voy a dar un pedacito de leche. Es poquito, no es mucho, pero... Algo que brindarles ya es ganar. Déjenme traer los vasitos. Déjenme que les sirva aquí. Déjenme, espérenme tantito. Si no les gusta la leche o el pan, pues ni modo, me lo voy a comer yo. Que les voy a servir una tacita, miren, cada quien. Porque ellos están haciendo muy buen trabajo, amigas. Son unos muchachos muy trabajadores. Muy respetuosos. Estos muchachos o el muchacho Jonathan, que es el albañil. Me lo recomendó mi amiga Laura. Del canal Laura Vlogs. Ya la conocen ustedes. Ella me dijo, amiga, él te va a trabajar muy bien. Y sí, le respeto. Porque lo están trabajando muy bien. Muy responsables y todo. Bueno, déjenme llevarle esto a ver qué dicen. Provechito, amigas. Ya les di su panecito y su leche a los muchachos. Yo también me voy a desayunar esto. Este pedacito. Porque hay mucho polvo y no quiero ponerme a cocinar nada. Los niños ya están allá con mi suegra, con mi suegro. Ya me los llevé. Ya en la casa estoy yo nada más. Mi María Shea anda trabajando. Así es que pues, hay que tratar de sobrevivir. Buenos días. Ahorita las veo. Provechito. Yo tengo muchas cosas que hacer aquí donde me ven. No creen que voy a andar de floja. Voy a ponerme a limpiar la cocina. Terminar el video. Voy a limpiar la sala, el comedor, la oficina. Para que no se me junten. Voy a ponerme a limpiar la cocina, amigas. Ya de una vez. Porque. No quiero que haya desastre aquí. Estaba viendo un video de este canal. Y me estaba dando cuenta que había congelado caldito de panela. Pero ahorita lo voy a sacar a descongelar para ponerme a. Para comer. Ahorita que llegue el del trabajo. Tener que darle caldito de panela. Porque me acordé. Ahorita fíjate viendo un video que. Que tenía yo ahí caldito guardado. Voy a lavar estos poquitos de trastes que tengo aquí. Para que no se me junten. Ay ella. Qué flojera. Ya se está viendo el polvo por la casa. Y ya se está viendo el polvo por la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya más tarde para la hora de la comida, no me voy a calentar el caldito y listo. Ahorita voy a echar una ropa a la lavadora, voy a dar una barrida en el patio y voy a limpiar el pasillo. Que ya saben que el pasillo siempre, todos los días, pues nada, hay que hacer eso para levantar aquí el trabajo de la casa. Vénganse para acá conmigo. Acá vamos a echar un poquito de ropa a la lavadora. ¡Suscríbete! 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 Voy a ver que acá ya se desocuparon los muchachos. Miren qué rapidez. Luego todo me dejaron limpiecito, limpiecito. Me lavaron las paredes, todo me las lavaron. Me limpiaron el piso. Ni parece que haya habido el desastre que había hace rato, ¿eh? Mis respetos y muchas gracias a mi amiga Laura por haberme lo recomendado. Miren, aquí ellos ya enjarraron todo lo que es el techo. Ya quedó enjarradito y hay que esperar a que se seque. Ahorita son como las dos de la tarde, más o menos, ellos ya se desocuparon. Y mañana, primeramente Dios, temprano que vengan, van a enllezar. Va a quedar enllezadito así como se ve aquí. Así va a quedar enllezadito esta parte. Y ya sería todo aquí adentro de este techo. Va a quedar ya súper, 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 este, enllezado, lisito y todo, ¿ok? Entonces, así sería ya el trabajo aquí adentro. Mañana ellos, o pasado mañana, no sé, van a entrarle arriba del techo, por fuera. Porque a ellos van a hacer una caída para que el agua no se estanque porque es lo que está pasando con este techo. A nosotros se nos fregó este techo porque arriba se estancaba, era como un hoyo que estaba. Entonces, se estancaba el agua y poco a poco nos fue arruinando el techo. Entonces, se va a corregir eso ya que se termine aquí. Se va a corregir arriba, se va a echar un sobretecho, se va a ir el agua hacia acá y se va a poner un tubo por fuera que va a ir directo a la alcantarilla del agua allá afuera. Entonces, sí, ya quedó aquí, amigas, el enjarre. Ya mañana, como les digo, van a venir a enllezar todo para que quede visito y poder traernos las cosas que tenemos aquí en la recámara, poder dormir a gusto. Ya, ahora sí, que lleguen las lluvias. Que lleguen, ya gracias a Dios que no vamos a estar con ese pendiente. Y pues sí, amigas, ya, ya gracias a Dios estoy contenta porque estoy viendo que está avanzando muy rápido esto, la verdad. Me sentía un poquito así como que, ¡ay, no! ¡Adiós! Me sentí un poquito así como que, ¡ay, no! Va a tardar mucho, va a haber un desastre. Pero fíjense que no, 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 no. Si hay polvo, no les voy a decir que no. Sí hay polvo aquí en la casa. Miren, aquí el comedor lo moví, todo lo moví para la orilla para que ellos pudieran pasar libremente por aquí, hacia la recámara, para que no les estorbara la mesa. Y acá también en la sala, miren, todo allá puse la cabecera y todo. Todo moví para allá también para que no haya estorbo para ellos. Aquí tienen las cositas, miren, que son las que están usando para todo lo que se está haciendo. Creo que ahorita andan arriba del techo ellos. Sí. ¡Ah, yo creo que sí! Andan allá arriba, andan checando, miren aquí. Y tienen sus carruches y todas sus cosas. Y sí, con el favor de Dios van a ver que todo va a quedar muy bien. ¡Ay, bendito sea mi Dios que tenemos este proyecto ya que se va a cumplir! Porque desde todo el techo de la casa es donde más pendiente me daba. Ya se arregló aquel techo, ya se arregló. Después arreglaremos el de la sala, primeramente Dios. Luego arreglaremos aquí el comedor. Y así nos vamos a ir por cada área de la casa. Pero era prioridad ese techo, amigas. De verdad, se los juro. Ya le dije al muchacho que en cuanto termine ese techo, quiero que me haga un presupuesto para la cocina. Ya al fin me va a hacer un presupuesto para la cocina, para extendernos hacia allá. Primeramente Dios, es lo que se va a hacer. Estoy muy feliz, muy contenta, porque ya se están dando las cosas. Ya era tiempo, ya me había aflojerado mucho con todo esto de las construcciones por la tierra que me da mucha flojera. Pero ya estamos retomando otra vez. Ahí estaremos despacito a nuestra capacidad y a nuestro presupuesto, pero estaremos haciéndole mejoras aquí a lo que es la casa. Bueno, tengo mucha hambre. Iba a calentar el caldito de panela, pero mi mariachi ya llegó del trabajo. Vino a comer, ahorita se va a volver a ir. Y quiere que le dé, quiere birria. Me dijo, no, voy a ir a comprar birria. Me dijo, ay, le digo, ahí hay caldito de panela. No, no quiero birria. Dice, ah, pues trae birria. ¿A quién le dan pan que llore? Dije yo, que traiga birria el hombre. Entonces fui a comprar un litro de birria para comer nosotros dos. Los niños están con mi suegra, ya saben. Y ya ahorita me voy a dar un bañito y todo. Voy a tratar de dar una barrita aquí a la casa para el polvito. Y ya, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, ahorita las veo. Vamos a esperar a mi mariachi que llegue para comer. Sí, amigas, vamos a comer. Ya llegó mi mariachi con la comida. Y vamos a comer. Vamos a usar estos dos platitos que son los únicos que tengo en blanco. Vamos a irnos acostumbrando ya. Aquí está. Voy a ir por cuchara. Déjenme cerrar aquí arriba porque quedó abierto. Así. Vamos a comer ya. Déjame lavarme las manos. ¿Pediste un taquito aparte? Sí. Voy a traer la cosita para echarle juguito. Vamos a comer birria, amigas. Mi mariachi trajo. Me pedí un taquito aparte. Y aparte un taquito. Mira qué barra. ¿Quieres un poco? No, yo. No, yo. Puro caldito, mijo. De echar una salsa verde. Yo con esto la hago. ¿Quieres limonro aquí? Sí, ahí está. Echar mi carnita porque le echar puro caldito. ¿Te echaron tortillonas gordas? Ush. Qué bueno. Este es tuyo, mi amor. Ok. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Aquí están las tortillonas gordas. Aquí queda un poquito de carnita por si te quieres hacer algún taquito. Provecho, amigas. Si van a desayunar, comer, cenar, como siempre les digo, buen provecho. Nosotros nos vamos a echar una birria rica. Aquí nos echaron, miren, tortillas gordas. Haciendo nos echaron nomás. No. No nos echaron así. Entonces, pues sí, provecho. Provechito, mi amorcito bello. Gracias. Amigas, provecho a todas y a todos, a todas. A todas y a todos porque también nos ven. Sí. Nos ven hombres en el canal. Los maridos de las mujeres nos ven, mi amor. Ahí. Provecho, amigas. Nosotros vamos a degustar de esta birria que mi maria chime trajo. Para no hacer comida. Voy a echarle un poquito de limosuke porque no me eché. Buenos días. Gracias por ver el video.